Hola, este es Cal, el paisajista. La forma original del muro de piedra natural es el muro de piedra seca. Un muro de piedra seca consiste en piedras de cantera, ligeramente procesadas que se colocan en seco sin mortero para formar un muro. Generalmente se construye como un muro de contención para asegurar terraplenes o terrazas en terrenos inclinados. Nico y Vangeli están construyendo un muro de piedra seca hecho de escombros de pórfido como muro inclinado. Antes de comenzar a trabajar, primero midieron y marcaron el trazado del muro. A continuación se excavó el suelo a una profundidad de 20 a 40 milímetros para los cimientos, porque los cimientos y por tanto la pared deben, si es posible, estar sobre terreno natural. Luego se trajo grava y se compactó bien en capas. Aquí puede quitar la base de grava en el ángulo de inclinación de la pared para que la primera fila de piedras tenga la inclinación correcta. Las piedras se colocan con una ligera inclinación hacia el terraplén. La inclinación se llama inrun o dosificante y está entre el 5 y el 20% de la altura de la pared. Para ello, los dos expertos en piedra natural tensaron hilos. Las piedras de la superficie vista se colocan conjuntas lo más estrechas posibles y con una ligera inclinación hacia el terraplén. La cuerda auxiliar sirve como guía y se puede tirar hacia arriba junto con las hileras de piedras. El espacio vacío detrás del suelo debe rellenarse con material pétreo drenable o piedras de cantera. ¡Gracias! 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 El material de piedra pórfido utilizado aquí rara vez se utiliza para paredes de este tipo. Esta piedra es muy dura y difícil de trabajar. A diferencia de la arenisca, el pórfido no se puede dividir en capas, por lo que no se puede procesar el espesor de la piedra. Las cavidades debajo de piedras más grandes se pueden sujetar con cruzadas, cuñas o esquirlas de piedra para que ya no se tambaleen. ¡Gracias! ¡Gracias! Los espacios restantes se cerrarán colocando pequeñas piedras. Si se espera agua a presión en la pendiente, se instala una capa de drenaje de grava o grava. Y, si es necesario, tuberías de drenaje entre la pendiente y la pared para drenar el agua resultante. En lugar de rellenar el muro de piedra natural con grava o gravilla, según el método de construcción tradicional de los muros de viñedos, cada vez más se utilizan piedras de cantera como soporte, al mismo tiempo que se levantan las piedras expuestas. Este método de construcción no solo aumenta la estabilidad y vida útil del muro, sino que también promueve el drenaje del agua que se acumula. ¡Gracias! 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 Ya en la Edad Media, los viticultores disponían sus viñedos en las laderas de las colinas en terrazas mediante muros de piedra seca. Los muros de piedra natural son muy populares hoy en día porque cumplen con altos requisitos estéticos. Se integran armoniosamente en el jardín o el paisaje y son ecológicamente valiosos al proporcionar hábitat y refugio para numerosas especies animales y vegetales. Ahora la pared es tan alta que es necesario extender el poste del cable. Es importante que los cordones queden sujetos en forma horizontal, ya que así es como deben quedar alineadas las uniones. No. 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 ¿no? Este muro está destinado a proporcionar terrazas en la pendiente. Además, se debe cerrar la terraza vegetal resultante. Esto significa que se construirán aproximadamente 50 centímetros sin relleno. Por razones de seguridad, aquí se utiliza comida para evitar la caída de piedras. El muro está terminado y espero que hayas disfrutado del video. Echa un vistazo también a mis otros videos sobre paredes de piedra natural que puedes encontrar en mi canal. Gracias por mirar y hasta la próxima. Tu Carl el Paisajista